Bueno, soy, pero me estoy escuchando en ese entonces, era, soy y siempre he sido y seré una persona muy tímida, a mí me da mucha pena hablar con gente que no conozco, ay, el rato se me pone en la cara, bueno, lo boludito, apuntes que me da mucha pena, entonces fue como que, yo dije, yo soy la semana, perdón, es que quería hablar, ¿Cómo? Te voy a, te voy a.